Hay un impacto que se produce en nuestro entorno a través de una vida conectada con el Señor. Dios hace fluir a través nuestro gracia y bendición a otras personas, pero necesitamos que esa conexión con Dios, con el Espíritu Santo funcione. Entonces, cuando nosotros vivimos en la gracia, vivimos en la salvación, disfrutamos de esa presencia de Dios, eso se contagia a otros. Soy el Pastor David Shostak de la Comunidad Vida Nueva. Te invito a escuchar el programa de OVM Radio, Impacto de Vida, con el tema La Importancia de Cuidar Nuestra Salvación. Así que ya lo saben, estaremos hablando con el Pastor David sobre este importantísimo tema. Será este miércoles a las 8 de la noche nuestra cita especial. Les esperamos. La Importancia de Cuidar Nuestra Salvación